menos 4 entre paréntesis menos 5 como hay paréntesis entonces esto es multiplicación así que primero los signos menos por menos es más ahora los números 4 por 5 20 la respuesta puede quedar así o también como el más no es necesario colocar a este lado está bien también si es que solamente pones 20 gracias